Yo creo que no Muy pequeño para mí creo que es cárcel pero lo termino de criar sin problema Zorn en alguna escalera Me ha hecho un boludo con el compañero que casi me matan La tía de Sara ya no está Luz Un new hatch parece ¿Ha dropeado unos new hatch? Sí Se muere Va otro bot roja Otro ha saltado new hatch está muy low Como dices tío, es que no tiene sentido lo de los quick clicks ¿Dónde va este? Ah que es Enrique, ¿dónde vas? Vale, ok Contestado Otra Una de la cámara Y por qué este se come el aroma a ti Enrique, ¿no? ¿Hello? ¿Qué es esto? Porque yo soy mortal, chaval Ese se que ha dicho... Ah no, había dicho que era el BGL Drone... Drone... He show you with a drone, Belushi Behind you ¿El tío juega con cascos o? No Tapamos un peligro, ¿eh? Dale por muerto, maestro No Y fue en un año y bastante más Te aprecio y a ver si algún día jugamos Un hombre te racista Un hombre te racista ¿Qué? ¿Por qué? Has pasado con el mute corriendo Y no ha pasado nada Y ha ido Melusi Que bueno Ahora estoy media hora intentando esta puta mierda Cristo Rey No chavales no muráis Que la liamos No es paso Voy a jugar el escudo Cuanta flasso tiene esta gente Que coño hace ese señor Super rastro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que estás muy bien Jager Come back Jager No puedes No puedes Tengo una aquí en bar El techo ya El techo tocado Pero muerde Pero cabrón no me bloquees La madre que parió el puto Jager El Jager lleva mierda Díselo Es bastante probable Que lleve mierda Sí Sí, ¿no? A ver Justo con la animación Aquí entra una mira Mira el Jager Anda, mira el Jager No lleva nada ¿Tú crees? ¿Después de cuál me ha metido con la pipa? Es mejor que le he dado antes el calde Que estaba ahí Y disparo porque sí Un poco de ASMR Se me ha ido a comer mucho Han dropeado la raboia No me gusta, ¿eh? ASMR mismo ¿Seguro que no lleva nada? No lleva nada Le están picando como un mono Pero yo soy un mono Eso es verdad ¿Dónde está Apple? Y Fran, Fran estuvo en el del Doom Y Apple, no sé Ahora vendrá Ha estado antes por aquí Tío, ¿por qué reforzamos eso? Ay, mira No, eso no ha sido buena idea Ha atropeado uno rojo Madre mía, tú Piquen con miedo ya Cuando ven el Jager Increíble Está ahí en rojo Como me ha puesto Bueno, le estaba a punto que hay miras ¿Puedo pillar este arma? No Tengo el Defu Recuerda que tienes pegamento en tus armas Ya Me tumbo No me puede matar Me va a tirar piña No, no… Es duro Oración Ni prisa No piñaki No piñeta Ni prisa No piñeta ¡Dale Pueba aquí Cuatro Cripción En Cuatro Op No me p completing Stop talking, please. Pre-shoot, travel, travel. Que da igual van, pero... Si, pero es que no quiero... You back, you back. Ta oído yo, creo. On the top, bro. Ya. Don't pick, don't pick, ok. Please, what the fuck, bro? No, no, go side, bro, what the fuck? Hey, little kid, shut up. Five seconds remaining. Diffuse, 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 diffuse. Good job. El tío te va a ir por este lado, pero no es... En plan de, tío, déjame escuchar. Qué culito. Thanks, God, no. Eres blackface, gracias a Dios, no. En Mayen. Uf. El Montagne, oh, puta mierda. Además eran dos Montagne. Joder. Madre, se me ha pirado, tío. Me he ido a la cocina un momento. También es que mutearles ahí en situación de clash. Sí, claro. Es que no puedo poner al tabulador y ponerle a mutearme, macho. Es que no sé. Que yo entiendo que no lo he jugado correctamente, pero tampoco es que... O sea, yo no podía concentrarme con estos dos gritándome al oído, ¿sabes? Muy mal el toque, tío. Tienes que trabajar bajo presión. Sí, creo que sí. Pues mira, toma. Trabajar tocó. Joder, estoy deléxico. ¡Ay, ay, ay! Estoy deléxico y bizco. Y... Le he matado al final. A ver, a ver, que lo vea. Ay, sí, sí que estás deléxico. Es cabrón. Ya es la segunda vez que me pasa, cabrón, en el lado que no es, tío. Dime, puede dronearme piano. Mira, si esta el hacker haciendo cosas de hacker. Pero maestro dice que no es hacker. Que no lleva nada, tío. Pero si me lleva a mí en el equipo. ¿Cómo que no lleva nada? Eh, mira, es como guata. Es que me lleva a nada. Mira, 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 pero ¿cómo que no? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo que no lleva nada? Mira 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 Que no lleva nada Pero que es así de bueno Admitelo y ya está Que es francés que no puede ser tan bueno ¡Suscríbete!